Vamos al Congreso de la República, donde está declarando el presidente de esa institución, Luis Ibérico Franco Mesa, se encuentra en el Congreso. Es bueno que la esposa del presidente de la República haya señalado que reconoce que en efecto las agendas son suyas. Porque lo que tiene que hacer cualquier persona es facilitar las investigaciones. En ese sentido, creo que esto va a permitir que las autoridades correspondientes puedan realizar la investigación y establecer las responsabilidades. Por eso creo yo, es bueno para ella misma el haber reconocido que son sus agendas y veremos luego cómo prosperan las investigaciones, tanto en la vía judicial como por supuesto también en la vía parlamentaria. Si se hubiera reconocido desde un principio la propiedad de las agendas, me imagino que se hubieran facilitado las investigaciones y se habría evitado también todos los problemas políticos, sobre todo que esto genera y que repercuten finalmente en el propio gobierno. Señor Ibérico, ¿qué implicancias políticas tiene que la primera dama reconozca la propiedad de las agendas? ...que le pertenecían y luego de ello dice que sí le pertenecen y que fueron sustraídas de manera ilegal. Me quedo con lo último que dijo, ella tendrá que dar cuenta de por qué al principio no las reconocía, pero me quedo con lo último que ha dicho. Son sus agendas, ella tendrá que explicar por qué al principio no las reconoció como tales. Evidentemente hay una contradicción entre lo que dijo antes y lo que dice ahora, pero de todas maneras es saludable que haya aceptado que son sus agendas. ¿Qué implicancias políticas tiene que la señora Nadine haya reconocido la propiedad de los petróleos con el fin de invalidar estos documentos dentro de la investigación por la voz de activos que afronta? Hay una figura jurídica que lo definirán los jueces, que es el de la prueba ilícita en efecto, pero recuerden ustedes que en otras ocasiones también ha habido pruebas de esta naturaleza, que los jueces han decidido tomarlas como pruebas válidas. Yo creo que esto tenemos que dejarlo en el ámbito de los juzgadores, para eso hay un poder judicial que garantiza, por supuesto, el amparo legal de todas las personas y también que se transmiten las investigaciones en el Congreso, porque el hecho de que haya algo judicializado no significa que el Congreso de la República no pueda hacer su investigación. ¿Qué implicancias políticas tiene que la primera dama ahora reconozca la propiedad de estas agendas para el gobierno? ¿Cuáles son las implicancias políticas? Bueno, evidentemente para el gobierno es importante este tema porque se trata de la esposa del presidente de la República, al margen de que no sea un funcionario de Estado ni nada, y por otro lado es la presidenta del Partido Nacionalista, así que repercusión va a haber, ya la está habiendo, pero peor es no reconocer algo que es propio, a reconocerlo y facilitar de esa manera las investigaciones, así que esperemos que ahora sí... ¿La imagen del gobierno se ve afectada con esta situación? Evidentemente no hubo una buena estrategia, si primero se niega algo y luego se reconoce, pero repito, me quedo con esto último, en buena hora que se haya reconocido y que se siga investigando. Teniendo en cuenta lo que ha pasado con las pruebas de Petroaudios, tal parece que la estrategia es ir por ahí, ¿no? Por la prueba que se va a ir? Dejemos eso para su momento y lo comentaremos. En efecto, los Petroaudios sí se ha considerado así, en otros casos no. Vamos a ver qué determina el Poder Judicial. Yo voy a respetar siempre lo que decía el Poder Judicial. ¿Coincide usted con que el fondo, el contenido es también lo importante? ¿Por qué se dice que con este reconocimiento podría ya no efectuarse la prueba grafotécnica? Puede ser, si lo reconoce ya está además la pericia grafotécnica, pero al margen de lo que contengan o no las agendas, si es que se considera prueba ilícita, igual es un elemento indiciario y estos movimientos económicos que allí se manifiestan se puede buscar por otras fuentes, ¿no? O sea, eso no impide que se hagan las investigaciones. Pero ya se reconoce que son las agendas, bueno, pues, los jueces tienen mil formas de investigar los movimientos económicos allí plasmados. ¿Una mala estrategia del gobierno negar en primer lugar a una decisión, de la Fiscalía Superior de Lavado de Activos, ha determinado enviar una denuncia que pesa sobre el jefe de Estado, ya en Tumala, por presunto lavado de activos, con relación a irregularidades en las campañas de 2006-2011, que se han reenviado esta denuncia, tanto a la Comisión Permanente del Congreso como a la Fiscalía de la Nación, para que se haga la evaluación correspondiente en torno a la posibilidad de levantamiento a la inmunidad presidencial del jefe de Estado. Bueno, cualquier funcionario que está, como los congresistas, por ejemplo, que tienen inmunidad, y en este caso es la figura del presidente también, la forma correcta es esa. La autoridad fiscal es la que pide al Congreso de la República el levantamiento de la inmunidad. Para eso hay aquí una comisión que va a revisar el caso y determinará si se levanta o no. La inmunidad está para proteger a cualquier funcionario por elección popular que tiene este beneficio, para protegerlo de alguna persecución de carácter político. Por eso está la posibilidad para estos funcionarios, o el privilegio, vamos a llamarlo así, de que una instancia como el Congreso revise si esto se debe o no a móviles políticos. Si no se debe a móviles políticos, y eso lo determinará la comisión correspondiente, pues se procede al levantamiento de inmunidad, que es algo que finalmente lo tiene que decir el Pleno del Congreso. Así que las garantías del presidente de la República están dadas, esto va a seguir su trayectoria, pero es el camino que se tiene que seguir.